Bienvenidos a tu programa reparación de motores de jardinería, trabaja con seguridad, es tu responsabilidad y no la mía, aprendamos juntos. Les voy a decir, este va a ser un video corto, pero va a ser muy importante. Les voy a enseñar a ustedes, hay varios métodos de cómo saber si tu carburador está malo y está pasando gasolina al aceite. Y hay un método bien efectivo también de cómo saber uno, voy a utilizar este motor Bricks and Extractor de 16.5 caballos de fuerza. Es un yard machine y voy a mostrarles a ustedes cómo, cómo lo corres, lo calientas, lo trabajas, que prenda y apague. Y antes de almacenarlo, ya al atardecer, después de haber cortado tú tu pasto, usas tu varilla del aceite, la sientas hasta abajo, y luego la sacas y te fijas claramente, te fijas dónde llega tu nivel. Bueno, aquí lo puedo ver yo, que llega un poquitito. Les voy a mostrar dónde estaba el nivel, voy a usar un marcador. Es preferible que llegue tu nivel, que no pase entre estos dos agujeros. Desafortunadamente, aquí se pasó un poquito, pero no hay problema. Miren, el nivel llega hasta esta parte donde hice la raya negra. Entonces, eso es lo que yo hago. Hago una raya negra con un marcador. Y lo voy a dejar descansar toda una noche. Voy a esperar a que se seque antes de meterlo. Ya se secó. Y lo vamos a dejar que siente ahí. Ahí nos muestra exactamente, no sé si ustedes lo pueden ver, pero muestra por el brillo que el aceite no pasa de la raya negra. Entonces, lo que voy a hacer, dejarlo descansar esta noche. Y el día de mañana temprano, voy a venir a sacar la varilla del aceite. Y si está más arriba de la raya negra, voy a darme cuenta que está pasando gasolina al aceite, o el aceite se está pasando a la gasolina, pero los dos se están juntando. Como lo quieras ver, más para adelante haré videos en el aspecto técnico, lo que realmente pasa aquí. Ahora, déjenme explicarles a todos ustedes. Este es un gran problema que ocurre en los motores de los tractores que empiezan a pasar la gasolina al aceite, porque los carburadores no sellan interiormente. La válvula está defectuosa. Podría haber, en unas ocasiones, podría haber una basura entre la válvula y entre el asiento, pero la mayoría de las veces es válvula gastada. Ahora, este tractor tenía la marca Niki de carburadores, que el Niki, cuando se reconstruye, estos no quedan muy bien. Entonces, ¿tú prefieres ver un Walbro? Yo le puse un Ruin de la marca Ruin, pero está patrocinada por la Brics & Extractors, entonces tiene cierta calidad que está mejor que un Niki, si lo tuvieras que reconstruir el Niki. Antes, mientras que el Niki no se tenga que reconstruir, es un buen carburador. Pero una vez que construyes el carburador Niki, te va a dar problemas y dolores de cabeza. Entonces, lo que se hace es, ahora, no es bueno hacer lo que yo hice, usé el marcador, hice la marca negra, porque muchas veces la marca de un marcador sigue de mala calidad, se puede borrar. Lo mejor que hay que hacer es dejar el nivel que no pase entre los dos agujeros. ¿Qué es lo que estoy hablando? Permíteme un segundo, un segundo rápido, voy a usar una varilla de otro tractor aquí. Este lo vamos a reparar muy pronto también. Este lo vamos a reparar. Voy a tener varios tractores aquí para la escuela de motores de jardinería. Mira, voy a tratar de explicarte aquí lo mejor que puedo. Ah, dispénsame que esta noche estoy un poco... Ok. Vamos aquí. Tú estás viendo exactamente el aceite que no pasa del agujero de arriba, donde dice, donde está la flecha. Ahí es el nivel perfecto. Ahora, no tiene que estar ahí. Puede estar entre el agujero de abajo o el agujero de arriba. Pero mientras que el nivel de aceite esté en este cuadrito que parece como una barda alámbrica, mientras que tu aceite esté entre estos dos agujeros, tu aceite está en el nivel donde debe de estar. Y si a la mañana siguiente o al día, a los dos días siguientes o al tercer día, el nivel de aceite se pasó de aquí y se salió, se subió más arriba, quiere decir que tienes el problema, tu carburador está pasando gasolina. No está haciendo su trabajo de cerrar el paso a la gasolina cuando no está trabajando. Y ahí tú te vas a dar cuenta que tienes que reconstruir ese carburador o si es niki, mejor reemplázalo. Por mi experiencia, te digo, no tengo nada en contra de los nikis, pero una vez que lo reconstruyes, la mayoría de las veces no te quedan bien. Mientras que no te falle el niki, es un excelente carburador también, pero una vez que lo tengas que reconstruir, es mejor conseguir un nuevo y pon un Walbro. A mí me gustan muchísimo los Walbros. Entonces, así es como tú te das cuenta, puede pasar un día, dos. Inclusive yo lo reviso hasta después de una semana. Yo lo reviso un día, segundo, tercero, cuarto, quinto. Yo lo reviso dos, tres veces en una semana y si me doy cuenta que el nivel de aceite no sube, es que está bien ese carburador. Bueno, ojalá que te haya servido este video. Ojalá que te haya servido esta parte número tres de reconstruyendo un tractor Yarmachine que compramos por 60 dólares para la escuela de motores. Hay otras personas que nos han donado tractores y todos esos tractores que ustedes ven afuera de mi cochera, los vamos a ir reparando para que ustedes aprendan. Me gusta el lema, aprendamos juntos porque no lo sé todos. Yo también estoy aprendiendo junto con ustedes. Acuérdate que si este canal te está ayudando, dale un me gusta, suscríbete, comparte con tus compañeros, haz comentarios, haz preguntas, que hago videos contestando la pregunta y por favor di el nombre de tu ciudad y de tu país. No tienes que dar la dirección de tu casa. Tu nombre no tiene que ser el verdadero nombre ya que muchos se cambian sus nombres, pero de menos dame el nombre de tu ciudad o pueblo y tu país. El YouTube le gusta, le gusta que haya gente de diferentes países. Es la mercadotecnia del YouTube. Así a mí el YouTube me permite estar en el aire enseñándote a ti y tú te estás beneficiando también de esa manera. Así que tengan un día maravilloso y acuérdate que la palabra de Dios, la palabra de Dios dice en Juan capítulo 4, versículo 12. No hay otro nombre dado a los hombres por el cual sea salvo más que el nombre poderoso de Cristo Jesús. Jesucristo te ama. Nos vemos y acuérdate que como dice el dicho, el que es perico donde quieras verte. Hasta el próximo video.